Yo iba por la carretera que va para Siboney Y una guajira sincera y de muy buen proceder Le dijimos compañera necesitamos de usted Y montada en su caballo me respondió con el tren Yo iba por la carretera que va para Siboney Y una guajira sincera y de muy buen proceder Le dijimos compañera necesitamos de usted Y montada en su caballo me respondió con el tren Ay papacito, así no, ay que me muero Ay papacito, así no, ay que me muero Así no mi papacito, así no, que yo me muero Ay papacito, así no, ay que 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 me muero Que me vienen persiguiendo por la tierra y por el mar Ay papacito, así no, ay que me muero Ay papacito, así no, ay que me muero Ay papacito, así no, ay que muero Así no, mi papacito, así no, ay que me muero Ay papacito, así no, ay que me muero Así no mi papacito, así no, que yo me muero Ay papacito, así no, ay que me muero Ay papacito, así no, ay que me muero Camina caballo blanco, sácame de este arenal Ay papacito, así no, ay que me muero Ay papacito, así no, ay que me muero Que me vienen persiguiendo por la tierra y por el mar Ay papacito, así no, ay que me muero Ay papacito, así no, ay papacito, así no, ay que me muero 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 Gracias.